¿Cómo me voy yo de Sevilla? ¿Es lo bonito que es esto? ¡Hombre, por supuesto! Esto no ha pasado antes, claro, ni en Madrid, ni en Barcelona, nada. Esto solo pasa en Sevilla porque la gente te quiere. Venir conmigo vuelve a contar una cosa que realmente nunca, nunca, nunca he hecho, ¿vale? Que es explicar mis tatuajes. A ver, tengo muchos, ¿eh? Soy un periódico. Pues es el caso del tiempo. Aquí tenemos una calavera del Caballero Oscuro, que soy un fricazo de Batman. Estos son unas bragas de Batman que le regala Susana.